Estamos de vuelta aquí en N Noticias y a estas horas de la tarde nos acompaña el doctor Luis Barnechea que es director médico de la misión Caritas Felices. ¿Por qué? Porque se lanza y nos va a contar ahorita todos los detalles la campaña Caritas Felices 2018, en este caso con el apoyo de la clínica Delgado. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le va y cómo va esta campaña y cuándo empieza? Muchas gracias por la invitación. Nos va muy bien, estamos ya en los últimos días. La convocatoria es para el viernes 17 de agosto en la clínica Delgado, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Es solo un día? Solo un día en el que hacemos la evaluación y de ahí se van a seleccionar 40 pacientes para ser operados este fin de semana y 40 en una fecha próxima. Son un total de 80 personas que van a ser operadas del labio de liporina. ¿Es para niños exclusivamente? Nosotros hacemos cirugías de fisuras de labio y fisuras palatinas en niños y adultos. Nosotros somos un grupo de voluntarios, Misión Caritas Felices tiene ya 12 años y gracias al apoyo de empresas como Grams, Smite Train, la clínica Delgado y otras que se suman a la causa, estas cirugías son totalmente gratuitas. O sea, lo único que hay que hacer es ir este día viernes para que lo revisen, para que chequen cómo se encuentra y si entra o no dentro de la zona. Así es, cualquier paciente que tenga una fisura de labio paladar, operado o no operado, puede asistir con su DNI. Si son menores de edad, los padres también con el DNI y no solamente son cirugías, sino también hacemos terapia y lenguaje, tratamiento odontológico, nutricional, psicológico. Es decir, se brinda a los padres y a los pacientes el apoyo multidisciplinar que ellos necesitan. Ok, todo el apoyo que se requiere. Y esto en el tiempo, ¿a cuántas personas han tratado? Nosotros en estos 12 años tenemos ya casi 2.000 pacientes tratados y hacemos 5 campañas al año. 3 en provincia, en los hospitales del Ministerio de Salud. Por ejemplo, este año hemos hecho en Tumbes, en Cajamarca, la próxima misión es en ICA y en la clínica Delgado hacemos 2 misiones al año. En cada campaña logramos operar 40 pacientes. Estamos muy contentos del convenio que logramos hace 3, 4 años con la clínica Delgado porque, bueno, todos estamos motivados a hacer estas cirugías gratuitas a estos pacientes, a ayudar. Pero nos da mucha tranquilidad el hacerlo en una clínica como la clínica Delgado, cuyos estándares de seguridad y calidad son muy altos. Es bonito ayudar, pero es mucho mejor cuando esta ayuda la podemos hacer con niveles de calidad bastante altos y muy seguros. Esa seguridad es importante para nosotros, para los médicos y obviamente también para los pacientes y sus padres. Ahora, ¿cuándo se sabe que una persona tiene el labio leporino o una bifurcación? O sea, si hay una bifurcación clara, ya, se entiende, ¿cierto? Que hay que ir al médico. Pero a veces no están marcados, ¿cierto? Así es. La mayoría de casos se diagnostican al nacer. Ahora con ecografía se puede diagnosticar antes. Pero ¿qué pasa? Algunos casos, como tú dices también, el paladar aparentemente está cerrado, pero el niño llega al año, año y medio, dos años y de pronto empieza a hablar mal. Empieza a hablar con voz hipernasal, porque la gente lo conoce como los gagos. ¿Qué sucede? Que el paladar está cerrado, pero es solamente un cierre de mucosa. Adentro los músculos están separados, entonces no funcionan bien, el niño no habla bien y cuando deglute, cuando toma líquidos, estos se van por la nariz. Porque el paladar no solamente tiene que estar cerrado, sino funcionando. Es decir, el paladar se cierra para que nosotros podamos tomar líquidos y no se vayan a la vía respiratoria. Y cuando hablamos, la resonancia sea la adecuada, ¿no? Ahora, y digamos, en promedio, ¿es muy común el labio leporino? Yo entiendo que es relativamente común, digamos, y benigno, entre comillas, digamos, ¿no? Es una malformación congénita, que obviamente estos niños sufren la malformación, altera pues la odontología, el lenguaje, la parte psicológica, pero por lo general viene sin estar asociado. Es decir, por lo demás, el niño está aparentemente normal. Ahora, de las malformaciones faciales, representan más del 95%. Y los grados de severidad son variables. Hay fisuras, como tú comentas, muy leves, otras más severas, es decir, varía de acuerdo a este caso, ¿no? Entonces, en estas campañas lo que hacemos es evaluar al paciente mediante anestesiólogos, pediatras, exámenes de laboratorio, que también son gratuitos, y cuando vemos que estos pacientes están en condiciones entrevenidos, los operamos. Ahora, para los niños que ya han sido operados o que de repente no necesitan cirugía, sino terapia y lenguaje, también gracias al apoyo de Smile Train, que es una organización americana que apoya grupos locales como nosotros, se puede brindar esta atención también en la clínica delgado, para que estos niños no solamente tengan la cirugía, sino mediante la terapia y lenguaje posterior puedan hablar de una manera pues óptima. Porque además, y a ver, corrigemos usted, una cosa es que te operen y otra cosa es que puedas, o sea, que estés funcionando adecuadamente, digamos, de esa manera, ¿no? Así es, no solamente estar cerrados, sino además en buen funcionamiento. O sea, no es que ya te operaste y ya estás. Exacto. Además, no solamente se trata el paciente, sino también hay que tratar a los padres, porque a veces los padres tienen un niño con una fisura, entonces por el afán de, por el amor pues exagerado, lo sobreprotegen, entonces invalidan más a este niño, ¿no? Lo que los padres tienen que entender es que este niño tiene una malformación, una fisura, pero por lo demás es un niño totalmente normal, que tiene que ser corregido, educado, tiene que ser, cometer sus errores, tiene que decir, desenvolverse cualquier otro paciente. Entonces, ese es el apoyo que nosotros damos a nivel de varios aspectos, no solamente la fisura en sí. Sino todo lo que la fisura afecta y lo que la fisura implica. Ahora, aproximadamente 2.000, ustedes, bueno, ya me imagino con estas 5 campañas, y tal vez el próximo año ya pasan los 2.000. Yo creo que este año ya pasamos, nos falta muy poco. ¿Le falta muy poco para resolver? Sí, somos varios cirujanos, varios anestesiólogos, es decir, yo vengo a representación de, pero en realidad los voluntarios somos más de 60. Es decir, todos nosotros trabajamos en diferentes hospitales, en diferentes instituciones, y nos juntamos estos fines de semana para poder, mediante lo que hacemos, apoyar esta causa y brindar estas cirugías de forma gratuita. Ahora, no solamente somos médicos, también somos enfermeras, administradores. Claro, claro. Tenemos en nuestro grupo de actores, que nos ha ido mucho a la convocatoria, la prensa, tenemos empresas, porque sin el apoyo de estas empresas, nosotros no podríamos dar estas cirugías de forma gratuita, porque los insumos, todo eso tiene un costo. Claro, igual cuesta. Entonces, por ejemplo, esta campaña, Grams, se está sumando, hemos tenido apoyo de diferentes empresas, a veces también compañías mineras, gracias a las cuales podemos viajar a una localidad y operar, obviamente, en hospitales y ministerios que nos dan la seguridad para hacerlo. Entonces, es una causa que no solamente depende de nosotros los voluntarios, sino que se puede dar gracias al apoyo de muchas instituciones. Y la verdad que es bastante loable, digamos, lo que hacen juntarse y, digamos, ayudar de esta manera para algo, pues, para los niños, que al final, sobre todo, tal vez para los niños, aunque también me imagino para los adultos debe ser un gran cambio, ¿no? Hemos tenido pacientes incluso de 58 años, pacientes también adolescentes. Claro. Es decir, claro, es un buen fin, pero lo que nosotros damos es que identificarlo como una responsabilidad social. Es decir, todos nosotros, desde lo que hacemos, podemos ayudar. Los que somos cirujanos operamos, los asesoros hacen lo suyo, las empresas hacen su parte. Es decir, todos, desde nuestra actividad, podemos aportar a esta causa o a alguna otra. Yo diría que eso es algo que es básico, ¿no? Tenemos que entender que en esta sociedad no solamente tenemos responsabilidad sobre lo nuestro, sino también hay una responsabilidad social. Ahora, me dice, es este viernes que se hacen los diagnósticos, ¿cierto? Así es, la convocatoria es para este viernes. Este viernes, o sea, en dos días. Dos días, es ahorita. Desde las ocho de la mañana hasta el mediodía en el patio de la clínica Delgado. Ahí estaremos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, todo el grupo. Y esto queda en Miraflores, ¿cierto? La clínica Delgado está en la avenida Angamos Oeste, cuadra 4, Miraflores. En Miraflores. Entonces, ahí van a estar, se van a ir al patio, van a revisarlos ahí, me imagino, a tiempo completo van a estar todos así viendo... Así es, terminamos muy tarde, muy cansados, pero muy contentos. Y evaluamos a los pacientes que tengamos que evaluar. Y se les dé el apoyo quirúrgico, de terapia, el apoyo que necesiten. ¿Hay algún tipo de prevención o más bien precaución, mejor dicho, que puedan tomar las personas que vayan o que sean elegidas para la cirugía? Básicamente, lo que tienen que hacer es no ir muy temprano, ir a las ocho de la mañana, sobre todo con los niños pequeños, que vayan bien abrigados, que los cuiden. Pero no es solamente, si algún niño tiene un nivel de modernidad bajo, se resfría o no está en condiciones, no hay problema. Nuestro equipo mantiene contacto con ellos y los operamos en una próxima campaña, que puede ser en semanas, en un mes, en dos meses. Es decir, no es que el niño que no esté en condiciones se le va a dejar de atender. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que se encarga de ponerlo en condiciones óptimas para que pueda ser operado lo más pronto posible. ¿Cuántas personas tendrán la vela polina en el Perú? Bueno, se calcula que más o menos uno en cada 700 nacidos vivos van a ser con este problema. Uno en 700. Es una estadística bastante alta, ¿no? No tengo la mate ahorita para desarrollarla. Ahora, lo que se dice es que, bueno, o sea, realmente es un problema médico, pero en nuestros países pasa, sería un problema social. Por ejemplo, las instituciones de salud, el CIS, lo cubren, cubren estas cirugías. El problema está cuando se da en poblaciones muy alejadas, que no tienen acceso a los sistemas convencionales. Entonces, venir a un hospital, dejar un mes su familia, sus actividades, es muy difícil para muchas personas. Claro, porque además significa dejar de trabajar, significa... Y significa gastar en hospedaje, alimentación, un mes en Lima, que es una ciudad cara. Entonces, pasa ya a ser un problema no solo médico, sino también social. Bueno, muchísimas gracias, perdón, muchísimas gracias por esa entrevista. Muchas gracias por la labor que realicen ustedes, a todos los voluntarios, 60 voluntarios, y que probablemente va a seguir creciendo en el tiempo. Vamos a estar atentos a cuando pasen los 2.000. Y gracias a ustedes también, no solo por el apoyo en la difusión, sino por el apoyo a nivel de diferentes empresas o personas que quieran sumarse a la causa, son totalmente bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor Vanechea. Y ya lo saben, entonces, el viernes desde las 8 de la mañana en la clínica del Gago. Con eso nos despedimos aquí en N Noticias. Muchas gracias por esta entrevista. Y se quedan ahora con N Deportes. N Deportes.